Hola amigos ¿Cómo estáis? Me grabo otra vez aquí desde el parque Estoy aquí ya sentado en el banco Quería Quería Hablar un poco de De cómo estoy Y todo esto Pues Últimamente En mi casa Casi todo son problemas Así de Con mi padre Y todo De tener que Tener que hacer muchas cosas Pero bueno Eso no lo de menos Lo que importa es cómo me siento Y es Como siempre os he dicho Cuando llevas Mucho tiempo solo Y acaba afectándote Por mucho que no quieras Yo la etapa de mi vida En la que más En la que más tiempo estoy absolutamente solo Ahí va Me refiero a parte de mi familia Eso no lo cuento Eso Eso de no tener a nadie con quien quedar Y nadie piense en ti Y Ya últimamente Pues Es que no sé Es que no sé Cada día es el mismo Y es muy jodido No sé No sé Cómo solucionarlo La verdad Mucho me decís Que eso sí Que hable con alguien Pero No es tan fácil Y menos a mi edad Y como soy Y como soy Que nunca he hablado con nadie Así por la calle Y Y yo ahora no voy a estudiar Ni Ni Trabajar Ya vemos De todas formas Que me ponga a buscar No Hay muy poco trabajo aquí En Alicante Y no sé No sé No sé No sé No sé No sé Estoy hasta los cojones Ya de De tanta mierda De todo problemas Problemas Por lo menos Sobrabo desde la calle No es No es mi casa Pero Es lo mismo Para mí Es Como estar Entre las cuatro paredes En mi casa Porque Estoy igual De solo Como en el espacio abierto que esté No sé La verdad No sé Ya estoy volviendo a Cuando estoy muy depresivo Casi yo Casi llorando Por las noches Porque no Es muy jodido Una cosa es un tiempo solo Pero cuando estás absolutamente solo Tu vida es la misma Siempre De la casa Y a Problemas Pero luego no tienes a nadie con quien salir Nada Es estresarte salir un poco Es un asco Es un asco De vida esto No creo que me veáis diciendo que he superado esto He hecho amigos He socializado Esto 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 creo que va para largo Bueno para largo Para siempre Si no hago nada Yo no soy ninguna Ninguna persona que ha superado nada No No podéis verme a mí como Una inspiración Porque yo no No he superado nada Por eso No sé Como mucha gente me dice eso De que Mi canal es Inspirador Les inspiro A hacer cosas A mejorar ¿En qué? Me pregunto ¿En qué? Si sigo igual Sigo solo Absolutamente solo No tengo pareja No tengo amigos No tengo nada No tengo dinero No tengo nada Tengo mucha ansiedad Mucha 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 Redesión Estoy de piñido ya De ver que todo es lo mismo No cambia nada No cambia absolutamente nada No puedo hablaros bien Estoy en la calle y estoy cojonudo, no, sigo teniendo miedo, voy por las calles mirando alrededor, no, si me ha acertado nadie, no, alguien peligroso, así como voy a mejorar. Ya, diréis, el problema es que no haces nada por mejorar, ya lo sé. No, no, absolutamente nada. El miedo me paraliza, mira. Estés deseando hacer amistades y hablar con gente, pero no puedo. La soledad a mí me come, me come en vida, me mata. No, no, no puedo, no, no puedo vivir feliz así jamás. Voy a estar feliz en casa, ahí solo, sin hablar con nadie más que con mi familia. Es siempre una puta mierda de vida de siempre. Levantate tarde, come, compra esto, aquello, y a la tele, el ordenador, y a la cama, levántate, come, levantate, tele, y a la cama. Estoy harto de la rutina de siempre, siempre lo mismo. No ves a la gente a disfrutar de la vida, tan felices que son. Y yo no puedo serlo. Yo no puedo. Yo no puedo. Es un momento de mi vida más abandonado, y siento que voy a acabar así. Mis días. Siempre en el fondo he tenido a alguien, alguna amistad. Aunque no fuera amigo amigo, pero alguien no quiere poder salir, coño. Pero ahora no tengo seguro mente a nadie. Es que nadie. Y la verdad es que el problema es ese que no sé cómo solucionar nada porque con mis miedos, mi forma de ser, se hace muy difícil todo. Yo no me pongo a pensar en la gente que tiene pareja, o tiene amigos. Y ya sé que es muy difícil en estos tiempos tener amigos y pareja, porque enseguida pasa algo de problemas, se rompen las relaciones. Pero aún así, yo quisiera volver a tener esa experiencia. A pesar de los peligros de tener pareja o una amistad. una amistad real, una pareja real. Interesada, interesado, interesado por algo. ¿Sabéis lo que se siente? Bueno, sí que lo sabéis vosotros. Los que más lo sabéis. Lo que se siente al estar ahí, en tu casa metido, sin nadie que se interese por ti. Miras el móvil, está dando la hora. No hay nadie que vive así pasan los días y los meses. Ni nada, ni nada, ni nada. Todo lo mismo. No comprendo como alguien puede ser feliz en su burbuja. metido en casa, solo, viendo películas o lo que sea, ahí viendo la tele. Ves que pierden la vida. Están perdiendo vida. Yo me siento así. Bueno, yo creo. Bueno, yo he ido. Mira, yo he ido a mi casa y te ha ido a mi casa. Tiene que aquí. Vaya. Lo siento. Vaya. Tiene que estar en la mañana. Vaya. 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 Y va pasando gente. Siento que... Ya con todo lo que he perdido de mi vida tantos años Y ahora es que aún es peor todavía Aquí no veo nada positivo Esto ya nada más, el sol, la soledad Lo peor es que no veo que vaya a cambiar nada No veo esperanza ninguna de cambio Absolutamente ninguna Y mira que tengo miedo Mira que tengo miedo, sigo teniendo miedo A la gente Pero aún así sigo queriendo vivir Ser feliz por una vez Y hablar con gente Pero voy a experimentar lo que es el amor Una pareja Alguna amistad Pero Esto Esto no cambia Señora, sí señores, no cambia Y yo difícil, muy difícil que cambie No sé que haya un milagro Y me salga alguien de Alicante por el canal de YouTube Y quiera conocerme Y yo ya por internet Aparte ya cosas de redes sociales O Facebook Y todo esto ya Nada, es imposible conocer No, claro, yo no entro a nadie por la calle Así, dime tú cómo voy a conocer Sabía yo que en cuanto hubiera un problema De que ya no pudiera conocer gente Por internet Ya mi vida se desmoronaría Porque siempre he tenido la suerte Por ejemplo Para tener pareja Buscar pareja En Badú estaba Y conocí a algunas chavalas Que se hicieran Y no Y pareja Y tenía suerte Pero Pero Alforme me he hecho mayor Ya Creo que se hace Muy difícil Hay tanta competencia Con tantos tíos Y tan guapos Y yo aquí Tengo que ver Más calvo Y más canoso Más viejo